Entre el 6 y el 8 de junio se desarrolló los Laboratorios Integrados de Ingeniería de nuestra Universidad, la sexta Semana del Ambiente y el Desarrollo Sustentable y la segunda Semana de la Energía. Esta actividad fue organizada por la Unidad de Vinculación Educativa del Centro de Política y Territorio, el Instituto de Ciencias Sociales y Administración y el Instituto de Ingeniería y Agronomía. La propuesta básicamente de estas tres jornadas es tener talleres abiertos a los estudiantes de escuelas secundarias de la zona. Contamos también con el tráiler Descubrito Energía de la Fundación, que también nos acompaña siempre en las actividades que tienen que ver con la divulgación de la oferta de carreras vinculadas a la energía que tenemos en la universidad. y la propuesta es que podamos articular todos, los talleres los dan docentes de la universidad o estudiantes avanzados. Pero la verdad que la idea es dar a conocer la universidad, abrir las puertas, invitar a la comunidad y esa es la propuesta de esta semana. Estamos invitando a los chicos a que participen de lo que es el tráiler de Fundación YPF, que incentivamos las carreras relacionadas a la industria del gas, el petróleo y las energías renovables. Mostramos a través de unos videos, a través de pantallas táctiles con mucha tecnología, lo que ellos pueden estudiar en un futuro, como ejemplo, diferentes tipos de ingeniería o geosciencias. Son dos módulos, en el primero donde se habla mucho de la energía que va a aportar a futuro Vaca Muerta, que sería el no convencional, y en la segunda parte un poco de energías renovables. Motivamos de esa forma a que los chicos tengan una cierta vocación para que en un futuro sean profesionales relacionados a estos tipos de carreras. ¡Gracias!